La Conjura de los Necios, la miscelánea cultural de Radio y Televisión WAP. Comenzamos. ¿Qué tal? ¿Cómo está? Bienvenido una vez más a La Conjura de los Necios. Me da mucho gusto saludarlo y que nos acompañe en esta ocasión. Hoy es lunes 27 de febrero. Estamos exactamente a un día de que se acabe este mes y de iniciar el mes de marzo. Y bueno, le doy la más cordial de las bienvenidas. Mi nombre es Angélica Chevalierruanova y es así como vamos a dar inicio a este programa. No sin antes, por supuesto, agradecer a todo el equipo de producción que hace posible que lleguemos a sus hogares, a sus vehículos, a su trabajo, donde usted se encuentre localizado y se encuentre sintonizando la frecuencia universitaria 96.9 de FM o bien 18.1 de TV WAP. También transmitimos por Megacable por el 118. Muchas gracias en los controles de radio a Néstor Vázquez. En los controles de televisión, gracias a Charlie Arroyo, Andrés Méndez y a Raúl Orozco. Y en producción, muchas gracias a Denzel Hernández. En los controles, agradecemos por supuesto a Tere Alvarado y a Edgar Vázquez. Es así como lo invito a que se quede con nosotros. Vamos a dar inicio. No le cambie porque ya llegó la espera. Ya terminó ya lo que es el proceso de admisión WAP 2023. Ya lanzó la convocatoria. Así es que si usted quiere formar parte de esta universidad, de esta máxima casa de estudios, bueno, pues aquí estará con nosotros el subdirector de la DAE para dar a conocer todos los detalles y pormenores de este proceso de admisión. También platicaremos con el doctor Mario Jiménez. Él es nefrólogo de la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla porque ayer fue el día del trasplante de órganos y tejidos y él nos va a platicar todo sobre este tema. Así es que quédese. Iniciamos la conjura de los necios. Bueno, y como ya le comenté hace unos momentos, ya se encuentra conectado con nosotros Miguel Ángel Abrego Berra, subdirector de la DAE para hablar del proceso de admisión WAP 2023. Miguel Ángel, un gusto de verdad tenerte con nosotros aquí en la conjura de los necios. Muy buenas tardes. Hola Angie, el gusto es mío. Muchísimas gracias por el espacio. Un gusto saludarte nuevamente y sobre todo saludar a todo tu auditorio. Muchas gracias. Al contrario, al contrario, mil gracias. Oye, pues ya el proceso de admisión ya lo tenemos en puerta. Ya empecé a ver todas las publicaciones, toda la difusión. Ya podemos ingresar a la página. Ya están todos los pormenores al acceso, sobre todo de todos los universitarios, de todos los de preparatoria o que quieran ingresar a alguna universidad. Bueno, ya pueden informarse. Pero qué mejor que tú nos especifiques en qué consiste. Ahora sí que todos los detalles de este proceso de admisión. Pues muchas gracias. Como bien lo comentas, ya salió el ansioso tema de admisión. La convocatoria la publicamos el día 24 de febrero, el viernes pasado. En nuestra página de admisión.wab.mx podrán conocer toda la parte de los requisitos y procedimientos para el tema de la admisión 2023. Entonces, si me das oportunidad, pues me gustaría platicar un poquito referente a toda la parte de la oferta educativa, todos los procedimientos, todas las fechas importantes que son para esta admisión que es muy importante y que sobre todo, todo mundo en la parte de media superior y superior están ansiosos de conocer toda la información. Sí, por supuesto. Ahora sí que adelante, platícanos qué es lo primero que debe hacer un candidato a ingresar a nuestra máxima casa de estudios. Entonces, si te parece, comenzamos con la parte de la oferta educativa. Claro, claro. De todos los programas educativos que tenemos en la universidad y que ofrecemos a todo el público en general, tanto media superior como superior. Y bueno, comentarte que tenemos 119 programas educativos, ¿no? La verdad es que son bastantes, tomando en consideración tanto media superior como superior. Y bueno, la parte de la oferta educativa, contamos con un técnico, cuatro modalidades y preparatorias escolarizadas, una preparatoria a distancia, un técnico superior universitario, dos profesional asociado, 90 licenciaturas escolarizadas, seis licenciaturas semiescolarizadas, nueve a distancia, dos licenciaturas abiertas. Y por este año ingresamos con las licenciaturas en Mixta, en la UPA, que es la Universidad para Adultos, las cuales son tres. Esa es nuestra oferta educativa, ¿no? Y bueno, la parte de nueva oferta educativa en este periodo para la convocatoria 2024, con gestiones de nuestra rectora, la doctora Lili Cedillo, en esta ocasión se van a ofertar siete programas de estudios nuevos, los cuales son en Campus Puebla, como lo comentaba, en la Universidad para Adultos, la licenciatura en gestión de la información, así como la licenciatura en humanidades y licenciatura en innovación emprendedora. Estas tres licenciaturas son nuevas, ¿verdad? Es oferta nueva. Estas que te presento ahora mismo son nuevas, recientes, las vamos a contemplar para el proceso de admisión 2024, y bueno, son la parte en Puebla, y para complejos regionales, en dos complejos regionales diferentes, en un principio, en el complejo regional centro, en el municipio de Acatzingo, la licenciatura en enfermería, y en el mismo complejo, en el regional centro, en el municipio de Tepeaca, la licenciatura en derecho, así como también en el complejo regional Mixteca, en el municipio de Atlisco, la licenciatura en gastronomía y procesos educativos. Esta es la nueva oferta educativa para el 2024, Angie, la cual, bueno, también es importante que la conozcan y puedan ser parte de esta misma, ¿no? Miguel, sobre esta nueva oferta educativa, ¿cuántos años son los que deberán cursarla para concluirla? Será de cuatro años, supongo que también está establecida en plan semestral, ¿verdad? En la parte de la universidad para adultos, el programa de estudio es diferente, es de menor tiempo, obviamente por las características, ¿no? Está enfocada a diferente público en este sentido, para adultos, y es de menor tiempo. En las que están, en la parte de complejos regionales, son programas regularizados, con un mínimo de 4.5 años, como las demás licenciaturas que tenemos dentro de nuestra universidad. Excelente, pues bueno, ahora sí que nuevas ofertas educativas que está presentando para este año también la universidad. ¿Con qué seguiríamos? Continuamos con la parte de los requisitos adicionales. Es muy importante, Angie, algunas unidades académicas, algunas carreras, como algunos programas educativos, deben de cumplir con requisitos adicionales antes, previo a la parte del registro general, donde todos realizan la parte del registro para el examen de admisión. En este caso, contamos con 18 programas de estudios, los cuales deben de tener esta parte de los requisitos adicionales, y deben de hacer un registro del 1 al 9 de marzo. Es muy importante que del 1 al 9 de marzo puedan ingresar a nuestra página de www.autoservicios.wa.mx y realizar el procedimiento de los requisitos adicionales. Aquí, como te comento, son 18. Son dos programas para nivel medio superior, que es el bachillerato 5 de mayo, que tiene sus características principales, el bachillerato, así como la parte de técnico en música. Y en la parte de nivel superior, contamos con 16 programas, los cuales son licenciatura abierta en enseñanza de lenguas inglés, arte digital, arte dramático, artes plásticas, cinematografía, cultura física, danza, dirección financiera, enfermería en el municipio de Tessiutlán, enfermería complementaria, estomatología en CDT Tessiutlán, licenciatura en etnocoriología, licenciatura en medicina general y comunitaria CDT Tessiutlán, en música, en redactación y activación física, tanto escolarizada como semiescolarizada. Estos programas de estudio requieren algunas características previas, por lo cual se hace una selección. Entonces, es bien importante, Angie, que por favor, del 1 al 9 de marzo, puedan hacer previamente su requisito en www.autoservicios.wa.mx y también dentro de nuestra página de admisión contamos con los requisitos adicionales. Ahí pueden entrar a nuestra página y pueden visualizar cuáles son específicamente para estos 18 programas de estudios, cuáles son los requisitos que requieren realizar para continuar con su proceso de admisión. Únicamente son para estos 18 programas y, como tal, no hay prórroga para el registro en estas fechas, Angie. Pues ahora sí que aquí un factor muy importante es poner tu agenda para que no se nos pasen las fechas, porque obviamente si no se registran y si no van dando el seguimiento como se va estableciendo por parte de la Dirección de Administración Escolar, pues desgraciadamente cuando quieran hacer el trámite y si ya se pasó la fecha, pues ya va a ser imposible. Entonces, como tú dices, hay que poner el alerta para que realicen este registro del 1 al 9, ¿verdad?, de marzo. Del 1 al 9 de marzo, únicamente para los programas de estudio con requisitos adicionales. Adicionales. Entonces, que quede claro, nada más para esos 18 programas, el resto de los programas, ahorita voy a explicarles qué día tienen que hacer su registro general y, bueno, toda la parte del proceso para continuar con el registro del admisión 2024. Perfecto. ¿Qué te parece si ahora sí nos vamos al registro general? Perfecto. Bueno, es bien importante, Angie, que para este registro cuenten con su CURP, la cual es con la que se van a registrar. Entonces, es bien importante que coloquen correctamente su CURP. Y, bueno, como bien está en la pantalla, la parte de los procesos del registro, así como el pago de derecho al examen. Iniciamos del 29 de marzo al 2 de abril con nivel medio superior, con la inicial de su apellido paterno, el miércoles 29 de marzo, las letras A, B y C, jueves 30 de marzo, D, E, F, G, H, I, I, y viernes 31 de marzo, J, K, L, M, N, N, O, sábado 1 de abril, P, Q, R, y domingo 2 de abril, S, T, U, V, W, X, Y y Z. En esas fechas tienen que hacer su registro. ¿En dónde realizan su registro? En www.autoservicios.wab.mx. Bien, esto es para... Estas fechas que dijiste son referentes al nivel medio superior, ¿correcto? Medio superior. O sea, los que terminaron la secundaria y quieren ingresar a algún bachillerato, alguna preparatoria o a técnico en este caso, ¿no? Entonces, que no se les pasen las fechas, los días están programados para que puedan hacer el registro sin ningún problema. Todo es en línea, únicamente es en línea, en la página www.autoservicios.wab.mx. Perfecto. Si gustas, pasamos con las fechas de nivel superior. Claro, claro. Muchas gracias, Angie. En nivel superior, el registro es del 10 al 17 de abril. Es bien importante que en este tiempo hagan su registro conforme igual a la letra de su apellido paterno, iniciando el día lunes 10 de abril con la letra A, B, C, martes 11 de abril, D, E, F, miércoles 12 de abril, G, H, I, jueves 13 de abril, J, K, L, viernes 14 de abril, M, N, N, O, sábado 15 de abril, P, Q, R, domingo 16 de abril, S, T, U, y lunes 17 de abril, V, W, X, Y, Y, Z. Y aquí es Angie donde tienen que realizar su proceso. En estas fechas, ¿qué es lo que tienen que hacer? Te comento rápido. Deben de ingresar a la cuenta de autoservicios, crear usuario y contraseña, llenar un formulario. Es bien importante que todos los datos estén completos en este formulario, donde vienen datos importantes, datos personales y alguno que otro de nuestro interés para la universidad. También en este proceso del registro tienen que adjuntar los documentos. Es muy importante que adjunten correctamente los documentos. ¿Cuáles son los documentos que necesitamos? Únicamente, Angie, necesitamos fotografía y una identificación oficial. Son los únicos dos requisitos que nosotros necesitamos para que realicen correctamente su registro. Acá tengo una duda, Miguel. Ustedes obviamente ponen adjuntar el documento. No puede ser una fotografía, por decir, de la identificación. Tienen que escanearla, ¿correcto? Es correcto. En la parte de la identificación oficial es importante que se cargue en formato PDF. Entonces, en este formato es donde deben de realizar y adjuntar el documento para que nosotros se los podamos validar. Y la parte de la fotografía sigue en un formato de imagen para que puedan realizarlo correctamente. Para que también en algún momento, si tienen oportunidad, podemos visualizar el manual de carga de documentos, el cual también lo vamos a subir en nuestra página de admisión para que conozcan cuáles son los tamaños, cuáles son la parte del peso del archivo, cuáles son las características de la fotografía. Toda esta información estará en nuestra página de admisión con la intención de que conozcan y sepan cuáles son las características de estos documentos. Entonces, únicamente fotografía y una identificación oficial, Angie. Ese punto que tocas, Miguel, yo creo que es muy importante porque en muchas ocasiones también se han dado que se pide la fotografía y suben una selfie. Y obviamente, les recordamos que la selfie no funciona. Así es, las características de la fotografía deben ser de frente, en fondo blanco, no selfies, únicamente la parte del rostro, solos, porque hemos recibido fotografías donde viene con alguien, o también no fotografías de una fotografía, ¿no? Que es importante hacer mención para que nosotros validemos correctamente la fotografía. Y mencionar que esta fotografía, obviamente la vamos a utilizar durante todo el proceso de registro, así como también nosotros en nuestro formato de asignación, les ponemos la fotografía, nos sirve a nosotros para identificarlos durante el proceso de admisión. Y posteriormente, si se quedan con nosotros en la parte de la universidad, también la ocupamos para la credencial oficial. Entonces, sí pedimos que sea una fotografía con todas las características necesarias y que cumplan con lo mismo, ¿no? Claro, por supuesto. Bueno, ya se adjuntaron los documentos que bien claro fuiste al decir que solo es la fotografía y la identificación oficial. Ahora vamos a descargar y pagar la póliza. Así es. Una vez que nosotros adjuntamos estos documentos antes mencionados, podremos descargar la póliza y hacer el pago correspondiente. Ahí mismo, en nuestra página de autoservicios, con el usuario y contraseña que ustedes crearon, continuarán con la parte de la descarga. Tendrán que realizar el pago de 650 pesos, los cuales corresponde al pago del registro para la parte del examen, ¿no? Entonces, es importante descargar la póliza y hacer el pago. De tal manera, no podrían cumplir con la parte del registro. Ok. Entonces, ¿este pago se puede hacer en línea, se puede hacer como transferencia, se puede hacer directamente en el banco? Nosotros les entregamos una póliza donde viene un número referenciado, el cual directamente pueden ir a la ventanilla del banco HSBC, hacer el pago correspondiente. O, si también así lo desean, pueden hacer pago por SPAY o pago en cajero automático. Entonces, cualquiera de estas opciones, siempre y cuando sea en la fecha, antes de la fecha de vigencia, es bien importante que no se pueden realizar pagos extemporáneos, porque no los podríamos tomar en consideración para el proceso de registro. Entonces, es importante que se realicen. Y, bueno, te doy la parte de las fechas límite de pago, tanto de fecha límite de pago de media superior es el 4 de abril. Una vez que ya cargamos todos los documentos y tengamos nuestra póliza, tenemos fecha límite de pago el 4 de abril para media superior y para el nivel superior el 18 de abril. Entonces, para que también ahí en la misma alarma puedan poner sus fechas, ¿no? Y no se les esté pasando toda esta información. Oye, Miguel, una pregunta. ¿Va a funcionar igual la aplicación como en el pasado proceso de admisión? Es correcto, Angie. Bien lo mencionas. Nosotros contamos con una aplicación que en este año aún no está liberada al día de hoy, pero estamos haciendo todo lo posible para que en esta semana ya la puedan descargar y todos tener, porque esa aplicación también nos ayuda mucho con la parte de las notificaciones. Nosotros una vez que ya la descargamos, nos van avisando a través de algunos mensajitos o notificaciones para que no se les vaya pasando las fechas, ¿no? Cada una de las fechas previamente nosotros les avisamos con estas notificaciones y con todo gusto esa aplicación la tendrán para poderla descargar y desde ahí mismo poder ir revisando toda la parte de la convocatoria. Perfecto. Ahora, ¿cuándo va a ser la fecha para realizar el examen? Bien. Si gusta, continuamos con el proceso para que vayamos en seguimiento a cómo se realiza cada uno de los pasos y con gusto. También te comento esta parte de las fechas de la realización del examen. Continuamos con los procesos. Una vez que ya se realiza el pago de la póliza, nosotros como realizamos la validación de los documentos para nivel medio superior, lo realizamos del 31 de marzo al 5 de abril y para nivel superior del 12 al 19 de abril. ¿Qué quiere decir esto de validación de documentos, Angie? Documento rápido es donde nosotros nos revisamos que efectivamente cargaron muy bien la parte de su fotografía, que no hay ningún detalle con su fotografía, que cumple con todas las características y que también la parte de la identificación, ¿no? Aquí hago un paréntesis en el tema de la identificación, Angie, si me lo permites. Algunos chicos todavía no cuentan con alguna credencial de lector o con alguna credencial que la puede emitir la preparatoria o en este caso la secundaria. Entonces nosotros vamos a aceptar constancias emitidas del 2023 con fotografía cancelada con el sello de la institución. Con esto también nosotros con la intención de apoyarlos, de esta manera podremos aceptar las identificaciones, ¿no? Entonces tanto la fotografía como la identificación se validan en estas fechas. Una vez que ya se tiene validado estos documentos, viene la parte de la descarga del comprobante de validación de documentos, la cual los aspirantes la tendrán que descargar del primero al 9 de abril en el tema de nivel medio superior y para nivel superior del 13 al 23 de abril. Entonces es bien importante que hagan la descarga de este comprobante para que con esto ya tengan la parte visible de que entregaron en tiempo y en forma la parte de la documentación, ¿no? Ok, perfecto. Y después ya tocaría la impresión del formato, ¿no?, de asignación. Así es, y posteriormente ya realizamos la parte de la impresión del formato de asignación del examen, lo cual es las mismas fechas tanto para nivel medio superior como superior, que sería del 22 al 28 de mayo. Este es bien importante, Angie, porque este formato de asignación es el que nosotros vamos a presentar el día del examen y viene la parte de la información en dónde voy a realizar mi examen y en qué fecha y horario voy a realizar mi examen de admisión. Entonces es bien importante que lo descarguen, lo impriman. Que lo cuiden, que no se les olvide dónde lo dejan. Efectivamente, que lo cuiden. Y bueno, también comentarte como el año anterior, también innovamos en la parte de que una vez que ya se expide este formato de asignación, también les mandamos un mensaje SMS al número de celular que registraron para que también confirmen confirmen que ahí tienen la parte del formato de asignación, ¿no? Ahí les vamos a indicar tanto la sede como la hora y la fecha de su examen para que tampoco se les olvide porque de repente tenemos algunos casos, ¿no? Entonces, para confirmar tanto en SMS como en la parte de su cuenta de autoservicios es importante imprimirlo. Oye, una pregunta. ¿Hay forma de sacar duplicado de este formato? Este formato, mientras esté habilitada la plataforma, que en este caso sería del 22 al 28, lo pueden descargar e imprimir las veces que sean necesarias, ¿eh? No hay ningún problema. Nosotros lo dejamos habilitado para que no sea nada más, entro una vez, ya lo imprimí y ahora ya no lo encuentro, ¿no? La idea es que va a estar habilitado para que en el momento que ellos decidan ingresar nuevamente, lo puedan descargar y lo puedan imprimir sin ningún problema, Angie. Perfecto, perfecto. Después de ya tener este formato de asignación. Ahora sí, Angie, vamos a la parte del examen en las fechas, ¿no? Comentar que este examen es un examen presencial digital. Tendrán que venir a las instalaciones de la universidad a presentar su examen. En la parte del nivel medio superior, los que corresponden en técnico, preparatorias, preparatoria a distancia, bachillerato 5 de mayo y bachillerato tecnológico, es el examen general de admisión EGA 2, así es como se llama nuestro examen. Y para el nivel superior, que consideramos a todos los escolarizada, semi-escolarizada, mixta y a distancia, es el examen general de admisión EGA 1. Y la aplicación del examen es del 29 de mayo al 25 de junio, Angie. Bien importante, en su formato de asignación les va a indicar en qué sede tienen que presentarse, en qué día tienen que presentarse y el horario de presentación para realizar su examen general de admisión. Obviamente, en el día que se les marca y en el horario, en este formato de asignación, no pueden presentarse ni otro día ni otro horario. Es correcto, Angie. Qué bueno que lo mencionas porque solamente el día y la hora que les corresponde van a poder aplicar su examen. No podemos aplicarlo en otro horario ni en otra fecha, porque obviamente ya se están programadas, ya se tienen programados todos los exámenes y no podríamos darles un espacio más, ¿no? Tenemos contabilizado cada uno de los espacios y con la intención de atender a la mayor cantidad o a toda la cantidad de aspirantes que requieran hacer el examen, vamos a respetar los espacios. Entonces, únicamente se presentan en el horario, en el día y en la sede que les corresponde. ¿Qué deberán llevar al examen? Angie, como tal, únicamente su identificación oficial y la asignación del examen. Únicamente es lo que necesitan. No necesitan nada más, ya que el examen como tal es digital, entonces no es necesario que puedan llevar algo más, únicamente con el formato de asignación. Obviamente si no tienen el formato de asignación no podríamos dejarlos pasar y deben de llevar una identificación para que puedan continuar realizando su examen general de admisión, ¿no? ¿Para el ingreso a Ciudad Universitaria seguirá siendo de la misma forma con el código QR? En este caso, para la parte de los aspirantes que van a realizar su examen, el formato de asignación es su entrada hacia el examen. A nosotros nos muestran este formato, identificamos que sea la persona, por eso también le solicitamos la identificación oficial, y bueno, iniciamos con todo el protocolo para la entrada a nuestros recintos. En este caso te comento que son tres sedes, como lo realizamos en el examen anterior, el centro de convenciones del CCU, el centro de convenciones de CU, y el gimnasio de la Facultad de Cultura Física. Esas serán las tres sedes correspondientes para la aplicación del examen general de admisión. ¿El horario? Vamos a tener tres horarios, Angie, como lo manejamos el año anterior, a las, bueno, nosotros lo citamos previamente, a las siete de la mañana sería un horario, a las doce del día el otro horario, y a las tres de la tarde el tercer turno. Correcto. Bueno, y una vez ya presentando como quien dice el examen, bueno, pues ya ahora ya nada más es esperar los resultados. Así es, Angie, ahora sí, a esperar lo bueno, ¿no? La parte de los resultados, esperando que se puedan quedar los aspirantes. Y la publicación de los resultados será el día 15 de julio a las nueve de la mañana. 15 de julio, tanto para media superior como para superior, podrán encontrar su resultado en nuestra página de autoservicios, www.autoservicios.wa.mx. Entonces, llega la fecha esperada, 15 de julio, yo creo que ahí es donde viene lo bueno, ¿no? Sí, ahí viene el nervio, ¿no? El nervio, claro. Pues ahí está, ahora sí que toda la información, Miguel, convocar a todos los jóvenes para que se preparen el examen, la preparación del curso va a ser gratuita, tengo entendido. Así es, tenemos la información que el curso será gratuito, todo el material también será gratuito, no habrá guías físicas como tal a venta, todo el material se les va a entregar. Y bueno, nada más esperar, porque ahí, en estas semanas estará sacando la convocatoria para que puedan ustedes revisar cómo es el procedimiento del registro para la parte de los cursos. Ahí es otra dependencia quien realiza este curso, directamente la dirección de admisión y seguimiento académico a través de la Vicerrectoría de Docencia, es quienes van a emitir esta convocatoria y toda la información la van a comentar, ¿no? Pues excelente, Miguel, muchísimas gracias con toda esta amplia información que estoy segura que todos los interesados van a estar al pendiente. Y bueno, para cualquier duda, aclaración, ¿a dónde pueden consultar todo el proceso de admisión 2023? Importante, Angie, muy importante la parte de los contactos que tenemos, porque tenemos varios medios donde pueden hacer contacto directamente con nosotros. En un principio, para que puedan conocer todas las convocatorias, en la página de admisión.wa.mx, ahí vienen todo, nuestra oferta educativa, los requisitos adicionales, nuestras convocatorias, todos nuestros programas educativos, y ahí podrán encontrarlo. La parte del call center, muy importante, si tienen alguna duda, nosotros contamos con 10 líneas telefónicas, estamos de 9 a 5 de la tarde, contestando todas, todas las dudas en el número 22 22 29 55 95. Es un número directo, entonces para que todas las dudas que tengan, directamente ahí en ese número telefónico puedan hablar, y con muchísimo gusto los vamos a apoyar. También en Facebook, contamos con el personal para poder atenderlos, en la página admisión.wa.mx, ahí los vamos a atender, y también en nuestra página de lobito.dae.wa.mx en Facebook. En Instagram, estamos en dae-wap, guión bajo oficial, lobito-dae-oficial, y bueno, también nuestra red social del TikTok, en dae-wap, guión bajo oficial. Entonces, hacerles la invitación a todo tu público, Angie, si tienen alguna duda, si tienen algún comentario, directamente en nuestro call center estamos para atenderlos, estamos resolviendo todas sus dudas, y bueno, estamos para servirles. Perfecto, pues Miguel Ángel, te agradezco de verdad toda esta información, estaremos muy al pendiente con ustedes para, pues, estarles haciendo los cuestionamientos que nuestro auditorio nos vaya haciendo, para estar informando de manera oportuna y adecuada, y invitar a toda la sociedad que solamente haga caso a la información oficial, no hagan caso, por favor, a los grupos que se van formando en esta temporada, pues, para darse pitazos, para pasar información que en ocasiones, pues, puede solamente confundir a todos los estudiantes. Muchísimas gracias, Miguel Ángel, te mando un abrazo. Un abrazo, Angie, gracias a ti y a todo tu público, muchísimas gracias, y estamos aquí a la orden para lo que se ofrezca. Gracias. Muchas gracias. Gracias, agradezco mucho la entrevista a Miguel Ángel Abrego Berra, subdirector de Dirección de Administración Escolar de la UAM. La entrevista de hoy, con... Estamos de regreso aquí en la Conjura de los Necios, y, bueno, me da mucho gusto saludar en esta ocasión al doctor Mario Jiménez, el es nefrólogo de la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla. Y, bueno, mire, lo hemos invitado porque hoy, 27 de febrero, como cada año, se celebra en México el Día Nacional de la Donación y Transplante de Órganos y Tejidos, con el objetivo de generar conciencia y, por supuesto, reflexionar sobre el valor de lo que representa la donación. Pues, en México hay más de 22 mil personas esperando un trasplante. Sin embargo, y si una persona se une al programa de donación, puede salvar hasta cinco vidas y marcar la gran diferencia. El doctor Mario Jiménez, nefrólogo de la UAP, es doctorado también en medicina por la Universidad de Barcelona. Esta, él tiene también la especialidad en nefrología, diálisis y trasplante renal en la Universidad también de Barcelona. La licenciatura en médico cirujano la estudió aquí en nuestra máxima casa de estudios y es miembro numerario de la Academia de Ciencias Médicas de Cataluña. Fue galardonado con el premio Emily Letange durante sus estudios de posgrado y cuenta con diversos artículos en revistas científicas. Actualmente, el doctor Jiménez es profesor de tiempo completo del Departamento de Ciencias de la Salud en la Universidad de las Américas Puebla y jefe de la unidad de hemodiálisis del Hospital Universitario de la UAP. Bienvenido, doctor. Muchas gracias por haber aceptado la invitación. Un placer estar acá. Muchísimas gracias por la invitación. Estamos celebrando justamente el Día Mundial de Transplante. Es una celebración internacional en donde, bueno, obviamente aquí una de las cosas es concientizar y darnos cuenta de la realidad y lo preocupante que es la situación actualmente. Claro. ¿Qué le parece, doctor, si iniciamos con que nos explique en qué consiste un trasplante y quiénes son las personas idóneas o los candidatos para que se les realice precisamente este trasplante? En esta situación tenemos dos tipos de trasplante que en una gran medida preferiríamos tomarlo de un trasplante donante de cadáver. Un trasplante en este caso sería tomar un órgano de esta persona ya fallecida la cual puede justamente mantener la función de un órgano que ha perdido su funcionamiento en una persona que en este caso pues se ha enfermado de esta manera, ¿no? Al día de hoy sería lo ideal en este contexto. Hablando de ideal es porque contamos, se contaría o debería de contarse con una infraestructura que permitiera mantener esa función de ese órgano aún cuando la persona haya fallecido. En este caso sabemos que son cinco órganos los que podemos estar donando, así como muchos otros tejidos y células. Dentro de los órganos que se pueden trasplantar, es decir, tomar de una persona que ha fallecido está el mismo corazón, riñones, nuestros pulmones, el páncreas y en esta situación tenemos la oportunidad también de tomar tejidos, ¿no? Como son las córneas, ligamentos, válvulas cardíacas, el mismo hueso, la piel de todo esto, ¿no? Bueno, ese sería el concepto de trasplante, tomar un órgano de una persona que ha fallecido y que en este caso ese órgano todavía tiene esa función y obviamente generar una calidad de vida aceptable en el paciente que lo va a recibir. Por otra parte tenemos el trasplante de donante de vida, que justamente, perdón, el trasplante de donante vivo, que en esta situación, bueno, es lo que se preferiría de cara a que, bueno, el órgano estaría casi al 100% de funcionamiento y que justamente tomaremos un órgano de esa persona vive, que sabemos que hay un órgano que estaría supliendo la función, como en este caso, bueno, son justamente los riñones, un parte, perdón, en este caso un riñón solamente, parte de un lóbulo de un pulmón, un segmento del hígado y eso, pues, permitiría, sí, restablecer un estado de salud en la persona enferma, ¿no? Hablamos de un trasplante ideal en donde podríamos tener todas las condiciones, un adecuado funcionamiento y además un coste-beneficio, porque al día de hoy sabemos que las enfermedades terminales que van a requerir un trasplante son sumamente costosas para, no solamente para las personas, sino también para lo que es el sistema sanitario, ¿no? Entonces sabemos, y justamente hoy dieron unos números, que se preferiría el tema de trasplante de cara a que el tratamiento permitiría realmente ahorrar al sistema sanitario prácticamente cuatro pesos por cada peso invertido. O sea, es muchísimo lo que estaríamos ahorrándonos en este tema y obviamente no solo ahorrándonos, sino lo que vamos a ofrecerle a las personas que en este caso van a requerir el órgano. Las personas son sumamente enfermas, decía, prácticamente lo conocemos como una etapa terminal en donde sabemos que tenemos que sustituir de manera definitiva la función perdida. La mortalidad o la esperanza de vida de una persona cada vez va disminuyendo por las complicaciones que se van presentando una vez que se establece el diagnóstico de enfermedad terminal. En este sentido, cuando ustedes toman un órgano de una persona que ya falleció, ¿qué tiempo todavía permanece bien el órgano o qué tiempo tienen ustedes como doctores para poder trasplantarlo? Eso difiere del tipo de órgano que habitualmente, bueno, que se va a considerar trasplantarse. Para que justamente tengamos ese tiempo y no exista un fallo en el momento que lo vamos a trasplantar, se requiere de una procuración, de un sistema tan coordinado que tiene que existir justamente en muchos ámbitos. Son muchos los eslabones para procurar que ese órgano llegue en el momento que se extrae de la persona fallecida a lo que es el receptor. Estamos hablando que tenemos alrededor de hasta 24 horas cuando todo está, digamos, coordinado y a lo mejor por las distancias, pero que en este caso el riñón es uno de los que más tiempo puede soportar fuera de ello. Pero para ello se necesita una procuración, incluso soluciones especiales que hay que administrarles directamente al órgano, máquinas que permitan la perfusión de ese tejido mientras está en espera de que vaya a implantarse en el receptor. Entonces, es cuestión realmente de horas para poderlo tener, para poder tener toda esa infraestructura en cuanto al momento que se toma la decisión de que ese persona va a donar, quién hará la extracción del órgano, todo un equipo multidisciplinario de cirujanos especialistas en este contexto, quién coordina, a quién se le va a hacer la asignación de este órgano. Entonces, es realmente cuestión de horas, realmente podemos decir que si pudiéramos considerar el beneficio sería entre 6 a 12 horas para poder hacer las cosas, para tener todo en orden. Entonces, ese es el reto de los coordinadores de trasplante, del Centro Nacional de Transplantes, de poder hacer justamente una adecuación, tener un equipo dedicado a ello para poder procurarlo. Sabemos, ¿no? Sabemos al día de hoy que el trasplante de donante de cadáver sería, como te comentaba, lo más ideal en este caso, tanto por coste y por toda la infraestructura que se pudiera realizar. Pero justamente ese es el reto que tenemos, vamos contra tiempo. Y sabemos que las donaciones serán los días festivos, los viernes en la noche, será en lo que es Navidad, Año Nuevo. Entonces, cuando todo el equipo tiene que estar las 24 horas, 365 días al año, dispuestos y disponibles justamente para ir a donde tenga que hacerse la extracción y llevarlo. ¿Qué sucede con ese órgano que de alguna manera, pues ya pasaron las 24 horas, por así decirlo, y no sé si les ha ocurrido, por supuesto, y que dices, bueno, pues ya no se pudo ocupar? Lamentablemente puede ocurrir en todo este sistema de transporte o de asignación a los pacientes que puede existir, ¿no? Es muy importante tener pruebas, las pruebas específicas del receptor, tenerlas actualizadas para poder justamente decir, ah, bueno, este órgano es compatible y vamos a asignarlo a esta persona, ¿no? Entonces, se tiene que tener justamente toda esa preparación previa para que no perdamos ese tiempo, ¿no? Y tan valioso. Y un órgano, ¿no? Claro, sobre todo. Pues justamente la idea es dar vida, como si tú le preguntas a un paciente, ¿qué significa haber recibido un órgano? Es una segunda oportunidad, es mejorar mi calidad de vida, es mi segunda vida. Entonces, el hecho de que perdamos y llegue a pasar más de 24 horas en ese caso, pues la verdad estaríamos desperdiciando una gran oportunidad, es un tesoro para ello. Y el problema es que es muy poco probable que pueda llegar a trasplantarse por el riesgo que se tiene realmente de rechazo. Sabemos que ese órgano se estará degenerando en las siguientes horas, lo cual estará produciendo sustancias que el órgano, que una vez que se implanta en la persona, puede generar inflamación y reacciones muy severas y rechazar por completamente, ¿no? Y justamente tener una función muy retardada de ese injerto e incluso… Y hasta perjudicial, supongo, también para el paciente, ¿no? Podríamos, exactamente. Así es. ¿Qué es lo que más solicitan? ¿Transplante de órganos o de tejidos? Pues en este caso tenemos… las dos son… las necesidades son muy grandes, ¿no? Estamos hablando que la enfermedad renal en México ocupa la tercera causa de mortalidad, es decir, los pacientes de acuerdo a que se mueren, estamos hablando que la tercera causa es la enfermedad renal crónica y justamente el 80% de los pacientes que están en la lista de espera, lo que comentabas, de esas 22 mil personas que están en la lista de espera, pues el 80% están esperando un riñón. De lo cual, pues bueno, nos habla de la… ¿Quiere decir que son los que de alguna manera ese órgano es el que se ve mayormente afectado o por qué? Sí, es el más afectado de cara que, bueno, a veces les comento a mis alumnos, toda enfermedad va a terminar en riñón, entonces cuando hacemos el diagnóstico de una enfermedad renal hay que leer todos los libros para llegar justamente a saber cómo lo vamos a tratar, ¿no? Lamentablemente así es, el 80% de todos los pacientes requieren un riñón porque la diabetes y la hipertensión arterial y la obesidad son las tres causas más frecuentes de daño, pero algo está sucediendo también actualmente que sabemos que a la lista de espera están entre los 15 a los 35 años de edad. Entonces las enfermedades genéticas, las enfermedades hereditarias, así como el medio ambiente que ahora tenemos, está justamente teniendo un impacto desproporcionado en cuanto a este tipo de enfermedades. Cada vez es más frecuente, por lo tanto la prevención sería lo ideal para poder justamente llegar a estas instancias. Pero en esta situación el órgano es el más demandado y el que poco se está ofreciendo, porque sabemos que aunque Puebla, por ejemplo, ocupa el quinto lugar de trasplante a nivel México, solo se han hecho 220 trasplantes en un año, ¿no? Entonces dices, uff, ¿de dónde salimos? Y 22 lo necesitan y son 220 trasplantes los que se han hecho, estamos muy cortos en ese aspecto. Ahorita que habla usted de la prevención, yo creo que es algo en lo que todos debemos de enfatizar, porque desgraciadamente no tenemos esa cultura. Así es. Desgraciadamente hasta que ya estamos malos, hasta que ya a veces es un poco tarde, es cuando tomamos cartas en el asunto. ¿Qué debemos de hacer para prevenir este tipo de enfermedades que nos llevan a deteriorar nuestros órganos, nuestros tejidos y que al rato tengamos la necesidad de un trasplante? La prevención siempre va a ser el mejor tratamiento y en este caso, sabiendo que tenemos antecedentes de enfermedades crónicas, como es la diabetes, hipertensión y la familia, ya estamos obligados a hacer la prevención, ¿no? En ese momento hacernos un chequeo, pues por lo menos cada dos años, a partir de los 30 años de edad podremos decirlo en contexto de antecedentes de estas enfermedades. Pero sin embargo, yo creo que aquí la prevención y como lo está haciendo la Academia Nacional de Medicina desde hace unos años, es intentar detectar muy a temprana edad problemas que lleguen a tener un adecuado control, incluso la reversión de todo el daño, ¿no? Que estamos hablando, que tendremos que buscar cuál es el impacto que tiene el medio ambiente y en este caso la alimentación es una parte fundamental, sabiendo que nuestra dieta es no muy regular en este contexto, ¿no? Estamos acostumbrados a comer, pues, de una calidad, no podría decirlo que mal, sino que sí podemos estar exagerando en ciertas cosas, ¿no? Tanto la sal como carbohidratos, grasas, todo se necesita, pero cuando vamos en ese exceso es ahí donde vamos a tener el problema. Yo les comentaba a mis alumnos y en este caso el hecho de por qué son hipertensos y por qué tenemos una gran población de hipertensos, bueno, en este caso es porque tenemos una cierta genética que no nos ayuda mucho, en donde el riñón va a preferir la sal ante cualquier otra situación, y entonces aquel paciente que aunque coma poquito o se exceda, ya consumió tanta sal que su cuerpo no va a poder procesarla y eso va a generar un problema, ¿no? Entonces, ¿cómo lo detectamos? Pues, bueno, finalmente hacer un análisis de cuál es nuestra alimentación, la cantidad de agua que nosotros llegamos a beber, y en este caso el chequeo oportuno, sobre todo cuando hay antecedentes, es la mejor manera, ¿no? Estamos hablando que, y bueno, la prevención de tener, en este caso, el seguro médico, pues, ¿cuántas personas tenemos un seguro médico? Yo creo que muy pocas, ¿no? Entonces, el hecho de decir, ching, tengo que ir al médico y tengo que pagar la consulta, y aparte no voy al médico porque me va a decir que tengo todo, todo mal, entonces ahí es, me va a mandar muchos estudios, aún mejor me siento bien, voy después. Pero creo que esa parte, tanto lo que es la cultura de tener un seguro médico, de saber que, bueno, a lo mejor no lo quieras utilizar, pero sabes que tienes un chequeo, por lo menos gratis, teóricamente, al año, pues eso te va a ayudar a prevenir, ¿no? Y esperemos que no suceda nada, pero lo hemos visto y tal con esta pandemia, que no estábamos preparados y que lamentablemente muchas personas se quedaron en la ruina porque atendieron una enfermedad, ¿no? Y que no se sabía que eran predispuestos a tener esas enfermedades tan graves, ¿no? Entonces, sí, de alguna manera, el chequeo oportuno, la visita al médico, incluso, pues, al médico general, y ahí es donde también yo creo que la formación en las universidades tenemos que, bueno, tenemos que generar médicos generales con un adecuado manejo hacia prevenir las enfermedades, ya no tratarlas. Mi maestro de medicina me decía, allá cuando estuve en la Universidad, allá en el Hospital Clínico de Barcelona, me decía, la mayoría de médicos se hacen médicos cuando están en especialidad, entonces, ahí es donde está el tratamiento. Al día de hoy ya se necesita una medicina especializada, las enfermedades, es muy difícil tratar todo una sola persona, tenemos que juntar equipos multidisciplinarios para lograrlo, ¿no? Entonces, pues, sí, la verdad tiene razón, ya como internista no puedes saber todo, es muy complicado, los tratamientos avanzan, las enfermedades crecen, y entonces, de esa manera, tenemos que tener un equipo multidisciplinario. Por lo cual, justamente, lo que se necesita tener, que los médicos generales, los que se están formando, tengan ese adiestramiento para justamente detectar las enfermedades tempranas y poder derivarlos a los especialistas, que, bueno, en este caso también, de especialistas estamos muy cortos, ¿no? Estamos hablando de la necesidad de especialidades y la necesidad de lugares, pero que la oferta también, la demanda, está muy desproporcionada. ¿Existe algún órgano en nuestro cuerpo que no sea, este, o sea, no se pueda trasplantar? Bueno, en vida, definitivamente, este, no, no, existen ciertos órganos que no se podían trasplantarlo, pero de cara a lo que es en el cadáver, pues, realmente, casi todos los órganos que son pares y tejidos pudieran ser trasplantados. ¿También el cerebro? Se está realizando, de alguna manera, en ciertas partes, estudios de trasplante de células neuronales, no como tal, porque es el órgano así, sino ciertas áreas, pero hasta el día de hoy llega a ser difícil, porque no solamente es el trasplante de ese tejido, de esa célula, sino que tenemos que crear el microambiente que favorezca el desarrollo de ese órgano, de ese funcionamiento. Al día de hoy, justamente, las células madre, las células totipotenciales o las células progenitoras, pues, han funcionando muy bien en el trasplante hematopoietico, es decir, el trasplante de células sanguíneas, en la leucemia, en linfomas, porque este es el microambiente, la sangre es un microambiente tan favorable, ¿no?, para todo este, que permite regenerar todo eso y hacer el reset completo de esa enfermedad que está sucediendo, pero no así lo que sería un trasplante de células que pudiera llegar a regenerar lo que es a nivel neuronal, cerebro, el corazón, el neocardio, los pulmones, la misma nefrona que es en el riñón, porque es un conjunto de muchas cosas que no solamente es un tejido, sino que hay que crear ese microambiente, o sea, todas las sustancias que se lleguen a producir en ese momento para que exista la comunicación y adelante, ¿no?, el funcionamiento. Está muy en boga el tema ya de trasplantar células en lugar de órganos. En la Universidad de Barcelona, justamente un tema está el trasplante de células pancreáticas, que en este caso se están obteniendo de lo que se conoce como genotransplante, es decir, ya no de personas, sino ya de animales, ¿no? Estamos tomando ya células de lo que es un cerdo, un porcino, y entonces como se parecen mucho las células del páncreas al nuestro, ¿y ya se han hecho esos trasplantes? Están en funcionamiento, ¿no? Están con muy buenos resultados. Hay un instituto muy potente en la universidad que se llama IDVAPS. Este instituto tiene una infraestructura impresionante, entonces permite justamente el desarrollo de este conocimiento, ¿no? Practicar con nuevas terapias, no solamente el trasplante de órganos, sino ya trasplantar tejidos, células, todo tipo, dirigirlas a través de ciertos mecanismos y que el trasplante sea... ¿Y ese tipo de trasplante de algún órgano de un animal, como dicen el... El genotransplante. Ajá, el del cochino, por decir, a un humano, ¿no afecta el funcionamiento, no sé, del organismo? Se tienen que hacer adecuaciones, de alguna manera sí, existen ciertas adecuaciones, purificación de células, purificación de sustancias, para que pueda llegar a ser funcional y más que nada evitar el rechazo, porque finalmente aquí uno de los retos que tenemos nosotros como trasplantólogos es justamente evitar y darle toda la esperanza de vida a ese órgano, ¿no? Sabemos que el mismo tratamiento que estamos dando afecta de alguna forma al órgano. Lamentablemente así sucede, entonces al día de hoy se están generando nuevos tratamientos para que eviten eso, ¿no? La toxicidad hacia el órgano. Es por ello que el seguimiento tiene que ser muy estrecho una vez que se hace el trasplante para detectar cambios, no solamente por efectos secundarios de medicamentos, sino detectar a temprana edad del trasplante el riesgo de rechazo, ¿no? Entonces se tiene que tener una gran experiencia, tienes que tener patólogos, tienes que tener radiólogos que no sepan tomar muestras adecuadas para justamente tomar medidas anticipadas y no perder el órgano. Cuando se hace ese trasplante, ¿cómo, no sé si el organismo, bueno, es tan maravilloso, ¿no?, pero ¿lo demuestra de manera inmediata cuando está rechazando ese órgano o pasa algún...? Se puede manifestarlo, sí, en ese contexto, la reacción inflamatoria, pues todos la hemos vivido, todos nos hemos tenido una astilla en el dedo, una uña enterrada, entonces realmente la inflamación sí se llega a manifestar. El punto importante es detectar antes de que vaya a comer más consecuencias de ello, ¿no? Entonces, por eso existen protocolos muy bien establecidos en el contexto de que el paciente tiene que tener ciertas visitas con nosotros, en este caso, por ejemplo, el trasplante renal. El examen general de orina es una forma muy sencilla de dar un seguimiento al trasplante porque es donde veremos el daño estructural, ¿no?, y anticiparnos. Entonces, cuando empezamos a ver eso, uf, vámonos a hacer una prueba más específica, incluso más invasiva, para detectarlo a tiempo. Entonces, las personas sí pueden llegar a detectar incluso este tipo de situaciones, ¿no? En el tema del trasplante de tejidos sería justamente la inflamación, ¿no? Veamos una reacción inflamatoria en donde sí se llega a trasplantar un ligamento, o una córnea, entonces sí habría signos tempranos, ¿no? Lo importante es que esa persona acuda en su momento a eso y que cumpla… Y ver el seguimiento. Que cumpla con sus… Exacto, que cumpla con sus visitas, que no deje el tratamiento. Claro. Al día de hoy es una pena, pero cuando vemos en la consulta, este, oye, veo, ¿no? Chin, ya de alguna forma llevo un deterioro de la función de ese riñón. ¿Qué pasó? No es que no me dieron el medicamento en el seguro, es que no me dieron. Es que no podemos echarle también la culpa al sistema, ¿no? De alguna forma… Tenemos que estar al pendiente. Tenemos que estar al pendiente. Uno es el enfermo, ¿no? Exacto. Si yo de repente veo que me queda, no sé, un mes de tratamiento, me estoy anticipando, ¿no? Y de alguna forma ir y buscar… Y teóricamente, pues, sé que puede sonar a lo mejor muy complicado, pero si la institución, que en este caso es el que da el tratamiento, pero si yo estoy observando que no puedo, pues a lo mejor buscar todas las posibilidades de obtener esa reserva de tratamiento, porque justamente el mayor factor de riesgo para rechazar un órgano es que se te olvide el medicamento ese día. Qué triste. Es muy triste. Qué triste, pero es real. Es real. Doctor, ¿qué crees? Se nos fue el tiempo rapidísimo, rapidísimo. De verdad, muchas gracias. Gracias por haber estado acá y por esta excelente explicación. Y, pues, invitar a toda la sociedad a que tengamos esa cultura de la prevención, estar atentos, revisiones continuas, como usted bien lo comenta. Y, bueno, ese es el punto o la línea tan delgadita que nos hace estar sanos a que al rato caigamos en una enfermedad que, desgraciadamente, si es curable, pues bien, qué bueno, ¿no? Pero si no, pues al ratito tenemos consecuencias. Doctor, ¿algún teléfono donde podamos contactarlo? Sí, claro que sí. Es el 241-110-5716. Perfecto. Con toda, pues, confianza, aceptar todas las llamadas, mensajes. Mis pacientes lo saben. A veces puede llegar a pasar las dos de la noche, pero les contesto a todos. Ok, perfecto. Pues muchísimas gracias. Le agradecemos al doctor Mario Jiménez, nefrólogo de la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla, que haya estado este día acá con nosotros para platicarnos precisamente del día del trasplante de órganos y tejidos. Es así como llegamos al final de la Conjura de los Necios. Lo invito a que se quede con nosotros el día de mañana en punto de las 2 de la tarde. Acá estará Anamí Velasco, también en la Conjura de los Necios. Que tenga usted una excelente tarde y muchas gracias a todo el equipo de producción, que bueno, sin ellos no pudiéramos estar transmitiendo aquí con ustedes. Mi nombre es Angélica Chevalier-Ranova. Hasta la próxima. La Conjura de los Necios. La miscelánea cultural de Radio y Televisión Guapo. 14 horas, lunes a viernes. La Conjura de los Necios. Hasta la próxima.